¡Sigue! ¡Mira, Alves! ¡Ya, Alves! ¡Sigue! ¡Mirad, Alves! No entra en el golpe, no entra en el golpe, ¡Sigue! 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 ¡No entra en el golpe! ¡Luca! ¡Porra! ¡Luca es último! ¡Push! 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 ¡Espera que os coloquen! ¡Push! ¡Push! ¡Abre, abre-me! ¡Aquanta, toca! ¡Toc! ¡Aguanta! ¡Vamos, Albert! ¡Dúquas, Sínac! ¡B�, banda! ¡Banda! ¡Bén! ¡No entra en el golpe!¡Abrikat! ¡Ruller, absolut! ¡Arruller! 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 ¡Alver! ¡Que no entres en el golpe! ¡Vamos, Manu! ¡Se soplen, a vos! ¡Se soplen! ¡El Xavi! ¡Javi! Aguanta Luces, aguanta Venga, torna Banda, banda, banda Venga, sopla, Lucas Volve, Lucas Corra, venga, corra Banda, banda, banda Corra, venga, venga, venga Futbol, fai futbol, torna, venga, va, torna Futbol, va Bosch, Diego Mal Ves 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 Enric Venga, venga Controla, però molt lent, gira Venga, control, posa el rat Bosch, venga, venga Espan, cot Espan, no passa res Pausa, tens Míralo, Enric, míralo, Enric Fort, 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 fort Fort No te de golpe, no te de golpe Vamos, Eric, vamos No te de golpe Enric Mira, mira el foul Acábala, fouls, acábala O contra U, o contra U You Yo no No te de golpe, no te de golpe Lucas Lucas Bueno, no, Roger, 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 ingrid ¡Venga! 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 ¡A tu carrera! ¡Venga! ¡Arquí! ¡No sé! ¡El triunfo! ¡No me acuerdo! ¿Sí o no? ¡Luca, el mano! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ladra, hermano! ¡Ladra, la otra, sí! ¡Venga! ¡Luca! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Luca! 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 ¡Vamos! ¡Luca! 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 ¡Luca, albeca! ¡Luca, albeca! ¡Albeca! ¡Luca, tranquilo! ¡Luca, tranquilo! ¡Luca, tranquilo! ¡Córra, corra! ¡Mira, Eric! ¡Abre! ¡Abre! ¡Vete, Eric! ¡Vete! ¡Abre, Eric! ¡Corre, Eric! ¡Corre, Eric! ¡Ahora, Eric! ¡Paro, llévatela! ¡Toca, toca, toca! ¡Eh! ¡ après! ¡No te de golpe, no te de golpe Xavi! ¡Paro, Rogoinette, ¡no te ولves! Enric, 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 Aguantar la ligne, que es por Ayo. Enric, 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 piquete arreglar la línea, d'acord? Enric no era, pero está muy bien. Enric, aguantar la línea, d'acord? ¡No, no, no! Gracias por ver el video